Bueno, pues día de playa en detección metálica. Hoy he venido hasta aquí con el Deus XP. Le he puesto el programa de arena mojada ahora para empezar, porque le voy a dar a toda esta zona que está cerca del agua, y luego me voy a meter en la arena seca, a ver si saco algún euro. A ver qué va apareciendo por aquí. A ver si hay alguna sorpresilla, que no será solo euros. Vamos a ver. A ver qué tal esta, me da un 53 o así. A ver si consigo sacarla rápido. Oh, fijaros. Una moneda, tío. ¿Qué es esto, tío? Fijaros, no tengo ni idea de lo que es. Ni idea, porque el tamaño parece 100 pesetas. Pero están quemadísimas. 100 pelas, tío. Mirad, tengo una señal bastante buena aquí, fijaros. A torno de los 50 me está dando así. Vamos a acabarla a ver qué es. A ver si la sacamos con el pin pointer. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Mirad esta señal. Una señal muy buena y muy profunda aquí. Unos 80, a ver si me está dando. A ver. Voy a tocar bastante porque no sé exactamente dónde está. A ver si la cojo con el pin pointer. Mirad, fijaros. Mirad ahí. Una moneda de 20 céntimos De euro Pues genial, bastante profunda además Muy bien, ya han salido unas cuantas de estas De 20 de 10, de momento de euro ninguna A ver, pedazo de señal aquí, fijaros 89 me está dando A ver Está fuera, mirad A ver qué es Ah, mirad, un euro Primer euro del día Genial Vamos a seguir Mirad, otra pedazo de señal aquí Casi fijo otra moneda A ver La tengo en la bicha Uy, cómo suena esto, ¿no? Ahí está 50 céntimos De euro Brutal Vamos a seguir a ver si salen más Ha salido la de euro aquí atrás Señal de moneda A ver Ya la tengo A ver Ojo, ojo 20 céntimos de euro Genial Otra moneda más Mira, le tengo esta señal aquí Está como metida en la roca Voy a intentar sacarla y os enseño lo que es A ver qué Oh, fijaros, estoy flipando Estoy flipando Mirad Mirad lo que hay ahí Ha salido Ha salido Te he tenido que forzar con el cuchillo para poder sacarla 20 céntimos Estaba aquí entre Estas rocas de aquí Incrustada Flipante, chaval Pues genial Otra moneda más Brutal Mirad la movida que me acabo de encontrar aquí debajo de estas piedras Una zapata de bicicleta con el soporte y todo Para flipar las movidas que te encuentras en la playa, tío En fin Mirad Ya se ve sin tener que excavar Fijaros aquí Un euro la superficie Deberse caído justo ahora Madre mía, chaval Qué potra, tío Así sonaba de salvaje Pues genial Otro euro más, tío Me estoy forrando hoy Mirad, última señal de hoy Que ya se me está haciendo de noche Fijaros Casi seguro otra moneda Vamos a ver Qué es, a ver Hostia Un coche, tío GUSIVA, el Made in Spain Qué es esto, tío Un Keytron Pues bastante guay para la última señal Por lo menos no es otra moneda más Pues genial, tío Bueno Voy a enseñaros lo que saqué Y me voy para casa Bueno, pues voy a dejarlo por hoy Como siempre Os voy a enseñar un poco lo que he sacado Mientras la basura No la voy ni a sacar Voy a bascularla directamente a la papelera Un montón de papel de aluminio He sacado un montón de cristal también De la playa Porque no me gusta verlo Me parece muy peligroso Un montón de mierda General Estas monedas de 10 céntimos Estas son monedas de 20 céntimos Estas son monedas de 50 céntimos Todas estas son monedas de euro Esto es una moneda de 100 pesetas Que ha aparecido en la mojada Toda quemada Esto también ha aparecido en la mojada Es lo más antiguo que he encontrado hoy Una peseta de franco Un par de remaches De botones Esto que es la parte de atrás de un reloj La tapa Este coche De juguete De la marca GUSIVAL Y esta placa Que veis Es de algún tipo De adorno de ropa O algo así Bueno, ya ves Que no se ha dado del todo mal A ver si un día de estos Volvemos a la playa Está divertido Nos vemos O algo así Gracias por ver el video.